Hola, muy buenas tardes compañeros en estudio y a toda la comunidad de Barranca Bermeja. Me encuentro aquí en el puesto de bomberos voluntarios de la ciudad donde precisamente se viene adelantando una campaña muy importante. La pólvora no es un juego de niños. Me encuentro con el comandante de bomberos que nos va a explicar en qué consiste esta campaña y el llamado que le hacen a la comunidad y principalmente a los padres de familia. Buenas tardes comandante y cuéntanos acerca de esta importante campaña. Bueno, buenas tardes. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja le madruga a la campaña La Pólvora no es un juego de niños. Queremos minimizar a cero los quemados en nuestra ciudad. Por supuesto que no hayan ni adultos y sí que menos menores de edad quemados. El año inmediatamente anterior desafortunadamente marcó la cifra de tres personas, dos adultos y un quemado. El reporte que hay por centro regulador de urgencias y emergencias. Queremos que toda la comunidad de Barranca Bermeja se vincule. Las personas que vayan a utilizar esta clase de pólvora sean adultas. Que estas personas estén conscientes de la responsabilidad que están ejerciendo en este momento y por ningún lado estén manipulando pólvora a los menores de edad. Es allí la invitación de nuestra campaña. La pólvora no es un juego de niños. Y recorremos también nuestra línea de emergencias 119 y 602748. Comandante, algo muy importante que nos decía que nosotros también tenemos en nuestro cuerpo objetos que pueden de cierta manera causarle daño a los niños. Como estas chispitas mariposas que uno a veces cree que son indefensas pero que también pueden causarle daño a nuestros hijos. Sí, por supuesto. Estamos manipulando pólvora y la pólvora no es inofensiva. Así creamos que el riesgo es mínimo. Tenemos en nuestro cuerpo las personas que tienen el cabello largo. Este es un material combustible que arde muy rápido y prende muy fácilmente. Así mismo la ropa que nosotros utilizamos también es un material combustible. Entonces, no pretendamos que de pronto con una chispita o con cualquier pólvora inofensiva no va a suceder algo. Siempre debemos extremar las medidas de seguridad. Los menores de edad por ningún momento quemando pólvora. Y si las personas, vuelvo y reitero, las personas adultas están manipulando esta misma, que estén conscientes de la responsabilidad de lo que están haciendo. Bueno, por último, el llamado a los padres de familia. Sí, por supuesto. Muchas reuniones se han dado por parte de la administración municipal referente a este tema. Es invitar a los padres de familia a estar muy pendientes de nuestros menores, saber dónde están, con quién están, qué están haciendo. Porque muchas veces estamos nosotros laborando y el niño o nosotros que fuimos niños fuimos inquietos y podemos estar manipulando o utilizando pólvora. Y es allí donde puede haber el peligro de una gran quemadura o por qué no. Y Dios quiera que no suceda una amputación en cualquier extremidad de cualquier menor. Mandante, muchas gracias. Bueno, esta es la campaña. La pólvora no es un juego de niños que adelanta a volver a los voluntarios en Barranca, Bermeja. Esa es toda la información que se genera hasta ahora. Sigan ustedes con más desde el estudio. Sigan ustedes con más desde el estudio.